Hola, mi nombre es Ariel Hernández y voy a dar una mirada al cine con el documental Canción de Barrio. Canción de Barrio es un documental que se estrenó en el 2014 bajo la dirección de Alejandro Ramírez Ardenso, el cual se proponía llevar a cabo toda la trayectoria de la gira interminable de Silvio Rodríguez por los barrios más humildes de La Habana. Esta gira se ha acabado alrededor de dos años. Su último concierto, en ese rango de dos años, fue aquí en Alamara en Microdies. Con la misma, no solamente se proponía llevar a cabo y mostrar esta gira por estos barrios humildes capitalinos, sino también mostrar con las condiciones humildes en que las personas más agregadas protagonistas del documental vivían y la escasez de recursos con las que cohabitan en estas regiones más afectadas de La Habana. Este documental posee un diagnóstico muy meticuloso, lo que lo hace especial, ya que en él colisionan para bien no solamente la técnica y la historia, sino también la parte sentimental que le aportan cada uno de los protagonistas de este documental, o sea, las personas humildes a las que son allá de la música de Silvio Rodríguez, que se sienten identificadas con ella y no solamente también por el efecto y el objetivo que posee esta gira. La Habana, donde estas personas, en su aleato más puro, le permiten dar una tónica y mostrar estos problemas que generalmente en La Habana, o sea, no se conocen o no se ven, que hoy en día puede ser que aún necesitan, o sea, estén ocultos. Lo que lo hace ser un testimonio vivo, es un particular del cubano del día a día. La mano de su director Anderson no es más que el testimonio crudo de la realidad que se veía en aquel entonces, lo cual no permite que existan horas de interpretación o otro tipo de lecturas más reales de las que esté explícita o de forma de evidencia de la imagen que se ve. Por lo tanto, no hay más que decir y con esto llegamos al corte final. Gracias.